Ya estoy harto de la enfermedad de mamá O sea, es momento de llevársela de acá a un asilo de enfermos Te amo, hija Hola, despierta Despierta, mi viejita ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Que venga alguien a ayudarme, por favor! ¡Ayuda! Eso Cuando termines de desayunar Vamos a ir a tomar un poco de sol ¿Vale, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Dime Habla Te amo Hija Yo también te amo, mamá Te amo mucho Te amo mucho, mamá No llores, mi viejita linda No llores Yo siempre te cuidaré, mamita linda Te amo Te amo demasiado ¡Hey! ¡Hey, hermano! ¡Ven! 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 ¡Mamá me acaba de recordar! ¡Ven para ver si a ti también te recuerda! No sé por qué sigues insistiendo Mamá nunca va a recordar Mejor me voy No puedo estar perdiendo el tiempo aquí Tranquila, mamá No le hagas caso a Oscar ¿Qué? ¿Por qué tocas así? Oscar, el medicamento de mamá se acabó Ajá, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo que y qué? Que necesito que me des dinero ya para ir urgente A comprar los medicamentos de mamá Tú sabes que yo no estoy trabajando en este momento Ahora mismo no tengo Y ni siquiera me han pagado Ya estoy harto de la enfermedad de mamá O sea, es momento de llevársela de acá a un asilo de enfermos ¿Qué? ¿A un asilo? ¿Cómo se te ocurra? ¿Estás loco? Mi mamá no se merece que la llevemos a un asilo Así es como tú le quieres pagar todo lo que mamá ha hecho por ti durante todos estos años Eso no se hace Pero tranquilo Si para ti es una molestia que yo te pida dinero para comprar los medicamentos de tu madre No te vuelvo a molestar más No te vuelvo a pedir más dinero Mira, saldré de esta casa ya mismo Porque no quiero aguantar tus reclamos Perfecto, lárguese y no vuelva más Que ni mi mamá ni yo te necesitamos Mamá, mamita, mamita, mamita Reacciona, mamita, linda Reacciona, despierta Despierta, mi viejita ¡Auxilio! ¡Ayuda! Que venga alguien a ayudarme, por favor ¡Ayuda! Mamita, linda, mamita Mamita, mi viejita Doctor, cuénteme Díganos cómo está nuestra madre Bueno No les voy a mentir La situación es muy delicada Su madre tiene un tumor imposible de extirpar El biosarcoma que tiene en el cerebro ya es demasiado grande Y la verdad No es mucho lo que podamos hacer Yo les sugiero que pasen la mayor cantidad de tiempo con ella Porque Porque le queda muy poco Gracias, doctor ¿La podemos ver? Por supuesto que sí Ya le llamo a la enfermera Todo es mi culpa, Estefan No tenía que haber tratado a mi mamá así Si lo hubieras cuidado mejor Quizás no hubiese pasado esto Tengo algo que hacer Regreso más tarde No me tardo Madre Gracias por cuidarme Por siempre estar ahí conmigo Espero algún día perdones todo lo que te hice ¿Por qué lloras, hijo? Te amo mucho, madre Yo también te amo, hijo Madre Madre, no Madre 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 Madre.